Grupo Corporativo Pérez presenta Parque Logístico Panamá Parque Logístico Panamá, plataforma para negocios globales y locales, es un desarrollo logístico e industrial de clase mundial, ubicado en el sector este de la ciudad de Panamá, a solo minutos de distancia del Corredor Norte y Corredor Sur, y a 5 minutos del área de carga del Aeropuerto Internacional de Tocube, para obtener una rápida conectividad a la plataforma logística del país. Con 46 hectáreas en extensión, Parque Logístico Panamá ofrece un lotes 100% servidos con infraestructuras de primer nivel para mercado local y zona franca, desde 8.000 metros cuadrados. En nuestra zona franca, Zona Franca del Istmo, ofrecemos beneficios fiscales y laborales para compañías de manufactura, logística, tecnología y educación, entre otras. Además, Parque Logístico Panamá cuenta con galeras clase A+, desde 1.392 metros cuadrados. También Parque Logístico Panamá cuenta con la opción de arrendamientos a largo plazo, para galeras hechas a la medida del cliente. Parque Logístico Panamá, como parte de su oferta de valor, cuenta con amplias realidades. Sistemas especiales de seguridad, red contra incendio con estándares internacionales, con un tanque de almacenamiento de agua de 194.000 galones exclusivo para el sistema contra incendio. Planta de tratamiento de agua. Además, cuenta con doble acceso, uno por la vía Panamericana y otro por la avenida José Agustín Arango, que lo lleva en minutos al Aeropuerto Internacional de Tucumán. Y todo esto, enmarcado en extensas áreas verdes. Parque Logístico Panamá, un desarrollo logístico e industrial de clase mundial. Otro exitoso negocio desarrollado por Grupo Corporativo Pérez.